Oh Madre de Cucuila, Señora mía, Santísima Hida de Dios Padre, Virgen Purísima y Gloriosa, Dulce y Bendita, no nos dejes sin tu ayuda, Madre querida, Píranos de todos los peligros, Píranos de todos los peligros, Auxílanos en nuestras necesidades, Resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas, Pues sabemos, sabemos que para ti, sabemos que para ti, No hay imposibles, oh Virgen Inmaculada, escucha esta oración, que te dirigimos, que te dirigimos, Y presenta la cruz de Jesús, Y presenta la cruz de Jesús, Da la paz, La justicia, La justicia, Y la prosperidad, Y la prosperidad, A nuestros hermanos, A nuestros hermanos, A nuestro pueblo, A nuestro pueblo, Queremos Señor, Queremos Señor, Queremos Señor, Ser totalmente tuyos y fieles, Ser totalmente tuyos y fieles, Vigen de tu vida, Vigen de tu vida, Vean a nuestra familia, ComparéceTe de vosotros, ComparéceTe de vosotros, Y guiamos siempre a Jesús, Y guiamos siempre a Jesús, Y así libre de todo mal, Podremos llevar a los demás, A la alegría y la paz, Podremos llevar a los demás, A la alegría y la paz, Gracias.